va a darle pues decir lo que va a decir yo voy a pelear una camisa guagua le voy a explicar vamos a jugar un juego que es clásico en el 4k esto se llama la primera vez me hice la pregunta que por qué elefante vaya lo que pasa es lo siguiente el elefante blanco se llama así porque el primero que agarra el punto blanco digamos que lo agarra la buena elefante negro yo pienso que el elefante blanco porque es largo vaya dice así va puede jugar una versión muy simple en la que sólo intenta robar los regalos de los demás o puede agregar muchas reglas para hacer el juego más difícil pero aquí encontramos alguna regla acepto el juego normal pero nosotros lo podemos hacer alocado pero también más divertido lo básico dice decide el presupuesto que puede gastar en tu regalo y elige una fecha para la aceleración el presupuesto es gracias a quien a jose no me diga que la subitora que nos encontramos en son sonate y y y y y y y normalmente normalmente el juego dice que se hace de la siguiente manera que todos los que van a participar traen un juego un digo un regalo envuelto en papel y hay plata al intercambio de regales de frente blanco no está seguro de comprar nuestra duda siéntese de una manera que todos puedan ver correctamente los regalos que es lo que vamos a hacer vamos a poner las sillas y todos los vamos a poder ver decida en qué orden cogerá su regalo pueden hacer esto en función de la edad desde el más joven hasta el mayor sí desde el más joven a la mayor por ejemplo el orden alfabético también puede sortear para decidir anoten los números papel si son 20 anoten de unos 20 y ponen sombreros luego todos saquen un número de la primera persona elija regalo y lo abra el siguiente jugador puede decidir si quiere abrir otro regalo o robar el regalo que la persona anterior acaba de abrir cuando una persona le roban su regalo de esta manera lo puede hacer ella puede hacer lo mismo pueden elegir un nuevo regalo o robar un regalo a otra persona pero sólo no se permite robar su regalo robado inmediatamente según las reglas normales entonces puede ir a robarle a otro aquí no lo vamos así aquí lo jugamos de que no hay ya o sea vaya la cosa así va va voy a terminar de leer esta ley después vamos a ver después de tres intercambios en un turno el turno llega a su fin de lo contrario el juego podría durar para siempre eso es correcto cuando todos hayan tenido su turno el primer jugador puede decidir si quiere quedarse o cambiar el regalo que tiene si deciden quedarse con el regalo que tiene su elefante blanco ha terminado pero si roban un regalo el el juego termina hasta que alguien se niega a robar un regalo variaciones del elefante blanco hay mucha presión en las reglas anteriores aquí hay una de las adicionales que pueden usar tres robos y está afuera si te roban tres veces está fuera del juego y puedes quedarte con el regalo que tienes en la mano no porque no tienes que tener regalos no devolver el regalo hasta el final del juego esto agrega algo de misterio y mucha risa al juego no desenvolver el regalo pero como están desenvuelto no se puede agregar un tema agreguen un tema al elefante blanco luego todos tienen que comprar un regalo que se ajuste al tema piense en el regalo con tema navideño a eso es para cosas navidad no porque tendríamos que estarlos abriendo y así pero una vez que tengamos bolsas de regalo podemos jugar así también sin ver lo que está adentro pero lo abriamos en el momento en vez del amigo secreto cierto un elefante blanco con no hay navidad un amigo secreto de elefante blanco o sea que venimos lo ponemos todos los regalos y cada quien va agarrando uno hacía así a lo que caiga pues dices mecato intercambio de elefante blanco con un amigo invisible en esta variación dibujan nombres y obtienen un regalo para la persona así nada pero una vez que todos hayan desenvuelto el regalo puede robarse uno a otros ok white elephant y su acto que está haciendo estos todos vaya entonces lo que me me gustó es de que la ok nosotros hacemos de la siguiente manera que no ha jugado este juego antes que nunca lo haya jugado no me digas que desde diciembre no lo jugamos cuando el reto no era similar pero no fuera bueno el agua de chito nunca ha jugado pero tenemos nueve años pero si al jugador ok vaya para los que nunca han jugado que sería bobo paterna juan la wendy la cat y bueno jodas y vos y tampoco entonces el juego que nosotros lo jugamos de la siguiente manera si somos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez digamos que somos 25 personas vamos a hacer un número del 1 al 25 ok vamos a hacer del 1 al 25 digamos somos 25 y cada uno va a agarrar un número pero nadie tiene que decir qué número le tocó ok o es un secreto y las únicas personas que le pueden ayudar a personas que no pueden no pueden leer ni escribir como la llane pululo lipe le pesaba los números cabal entonces después vamos a decir ok pasa el número 25 pasa el número 25 o sea nadie sabe quién es el 25 aparte de la persona que le tocó el 25 cuando yo digo pasa el 25 pasa la persona que tiene el número 25 y elige de todos los regalos que están aquí va y elige uno digamos que yo soy el 25 llegaré este ok voy y me siento luego digo yo pasa el número 24 entonces el número 24 viene y dice de lo que está aquí no me gusta nada pero me gusta la cartera del 25 entonces viene y me roba la cartera se lleva la cartera y como yo me quedé sin nada vengo y puedo agarrar un regalo de los que están acá la variación que dice en este juego es que yo tengo la opción de volver a robar otro regalo menos robarle a ella que me acaba de robar o sea si estamos hablando ahí por el 20 por el 15 por el por eso eso es lo que estoy diciendo o sea según las reglas este una es una variación es una variación pero dice que se limite a tres robos ok digamos que yo soy el 25 la heidi es el 24 vos sos el 23 vos sos el 21 22 vos sos el 21 y por alguien el 20 va entonces la heidi me roba a mí y luego viene la norma que es el 20 por ejemplo y todos tienen ya su regalo entonces la norma le puede robar a ella a ella oa ella va viene y le roba a ella entonces ella tiene la opción otra vez de agarrar algo de aquí o robarle a la casey a ella oa mí vaya ella que el número digamos que le robaron a ella entonces viene ella y le roba la casey ahí ya serían tres robos ella tiene la opción de robar todavía a uno de los que ya tenemos o de la mesa menos a ella y ahí se acaban los robos porque son tres límites porque si no dice que el juego dura para siempre porque si nos vamos así empezamos a robar le roba el 1 le roba al 2 el 2 al 3 el 3 al 4 y así ajá también nos van a decir el mañoso y a todos vamos a tener tachado como a paterna y a la nueva casey la y mar y le echamos a chambresa chambresa ok vaya entonces am estamos red y y el diablo que no lo miro y no dice nada y no yo yo vi que andaba dando vueltas de todo pero y por qué y por qué está irresponsable porque antes me decía por lo menos no voy a estar voy a ir o algo y ahora ni siquiera nada no es que él siempre me ha dicho a mí también guapo chico ahí vamos a estar todos sentados antes que me olviden vaya entonces ya es un papá responsable seguramente hay los niños no de qué las viejas las viejas sí así alrededor alrededor vaya sería pero hagan bien en la media luna si termina muy chambón háganlo bien ordenadito no vete julio media luna papá vos solo los de acá los de acá tienen que retrocederse los del frente porque es media luna hay paterna porque no es decir que levante todo y voy a ordenar bien los asientos después que se sienten ay no dios mío ahí está la celeste ay quiero ver yo voy a pelear la castellera hola de allá por donde está el niño de celeste así hasta llegar por acá no 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 no